www.eldeportivo.com.co Con gran suceso comenzó la travesía de Atlético Nacional en esta nueva competencia internacional, la Copa Sudamericana. Algunos temores rondaban por las toldas paisas debido a la convocatoria en los Juegos Olímpicos de varios de sus jugadores, incluyendo su goleador Miguel Borja y Sebastián Pérez, y también por las salidas de otros jugadores como Davinson Sánchez y Alexander Mejía. Sin embargo, Atlético Nacional demostró jerarquía internacional, se impuso como campeón, le tiró la camiseta encima del equipo peruano, Deportivo Municipal, y se impuso categóricamente 5 a 0. Esto revela y trasciende un aroma de positivismo y la probabilidad de que Nacional nuevamente sea campeón continental.